A todo el bajío, que se oiga, que se oiga duro, duro, porque León va a ser campeón. ¡Vamos con todo! ¡Vamos Robita! Dirigiendo Sergio Bueno, el equipo para arriba y para arriba. ¡Vamos! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, sufriría con su jugada. Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Jugalde! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Héctor Gómez Cieve Ruiz! ¡A demostrar su talento, señores! ¡Con todo! ¡Presidente Municipal de León, Vicente Guerrero! ¡Dame! 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 ¡ ¡Ale, Amen! ¡Ale, Amen! ¡Ale, Amen! ¡Ale, Amen! ¡Ale, amen! Porque la vuelta va a pasar, yo lo creyendo, la reza, soy la poción. Campeón, campeón, campeón de poco, pobre de nada, quizás hay una sola estrella de peor. Campeón, campeón, campeón de poco, pobre de nada, quizás hay una sola estrella de peor. Campeón, campeón, campeón de poco, pobre de nada, quizás hay una sola estrella de peor. Campeón, campeón, campeón de poco, pobre de nada, quizás hay una sola estrella de peor. Campeón, 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 Gracias.